Mami me dijo quédate, no subas te pago el tren Deja de correr ven ya está bien, no lo puedes comprender Mamá tenías tan bien en tus tiempos, un bicho comiéndote dentro Deja de decir que nos parecemos, que tú seguro que ni la cagabas Mami tenías solo un plan, y yo siempre quiero cambiar Mami quería saber la verdad, yo me quiero emborrachar Mami creía saber la verdad, eso debe molar, yo solo sé dudar Eso me hace tan débil, tan frágil, tan, tan mal Le dijeron a ti esto y lo hizo, quédate aquí, se quedó Le contaron cómo eran las cosas, tiene familia y un piso porque lo creyó Subgenera hace un otro adiós, quien voy a matar yo Quién voy a matar yo, quién voy a matar yo Subgenera hace un otro adiós, quien voy a matar yo Quién voy a matar yo, mato yo